Música Ingresamos a nuestro segmento de moda masculina y una vez más nos acompaña aquí en estudio nuestro amigo Omar Calderón él es asesor de imagen, ustedes ya lo conocen y le damos la bienvenida, ¿cómo es Omar? ¿Qué tal Piero? ¿Cómo están? Buenos días a todos y hoy con un tema muy interesante Piero que vamos a aprender juntos Por supuesto, Omar vamos a regresar a las épocas de los 90 aquí tú y yo somos promos el interno nos está hablando de una serie de cosas que nos han hecho recordar estos momentos tan hermosos y la ropa también fue tendencia, ¿no es cierto? Exacto Piero, recordando esas épocas y sobre todo haciendo la comparativa ¿Cómo era en esa época? las vestimentas, la moda, la música y cómo ahora nuevamente este 2019 estamos arraigando otra vez todas estas tendencias Está entonces nuevamente en el auge la tendencia de los 90 y por supuesto hoy vamos a hablar sobre las prendas que no pueden faltar para que estés a la moda como siempre, Omar comenzamos con qué a ver, cuéntame A ver, comencemos bien con el primer punto Piero que los 90 se caracterizaba mucho por tener un estilo bastante personalizado las personas dejaban a libre albedrío dejaban volar la imaginación y podían combinar como ellos quisieran pero obviamente bajo un orden cromático los colores, las prendas se ponían, digamos, mezclaban ropa deportiva con ropa formal zapatillas de plataforma enormes con una camisa entonces era bastante personalizada la moda y cabe recalcar que grandes artistas también han influido en las diferentes generaciones por ejemplo Faye, me acuerdo con su pañuelito por aquí el pañuelo de Loganza Roses claro, menudo esos grupos también de antaño muy 80 ya Piero, menudo los Backstreet Boys sí son de los 90 ah, ok, ok, ok eso no es una idea claro, y también los cortes de cabellos, etc perfecto, pasemos al segundo punto ¿cuál sería, Omar? el segundo punto es la ropa estilo workwear o moda obrera así le llaman ah, sí, sí, ya me acordé me acuerdo que mi papá me compraba tipo un jardinero, ¿no? jardinero overol el overol con la camisita a cuadros que no podía faltar exacto, sí, camisa a cuadros también lo hemos visto en series como El Príncipe del Rap que se ponía el overol con una camisa con un polo neón entonces eso está de moda tanto para varones como para damas ok, pero en Juan Cayo ¿dónde nos podemos encontrar? porque realmente no he visto esta ropa bueno, la verdad, buena pregunta yo también no he visto pero sí la vez pasada tocamos un tema sobre compras por internet online entonces por ahí pueden buscar páginas en Lima y se las pueden hacer el pedido, ¿no? ya saben cómo claro, otra tendencia que marcó un punto fue la ropa deportiva exacto, la ropa deportiva sobre todo las dos principales marcas que no las voy a mencionar pero que todas las tienen en mente fueron grandes pioneras en este ruro porque utilizaban tanto la moda desde el sector reportivo es decir, futbolistas en los equipos, en los clubes de fútbol clubes de básquetbol utilizaban esta ropa entonces esta misma indumentaria lo llevaban a que las personas las luzcan entonces tú estabas puesto a una camiseta bajo el mismo estilo de ropa deportiva pero tú la llevas de una manera más urbana más casual no tanto para hacer reportes ahora tú por ejemplo has venido con una casaquita bastante psicodélica sí, bueno, para que puedan ver un poco se puedan imaginar de hecho que hayan visto muchas personas yo también cuando era niño usaba estos tipos de casaquitas ay papá también la he visto aquí podemos ver claramente que se ve mucho el tema de la personalización porque digamos tú te puedes mandar a hacer una chaqueta y tú puedes ponerle el color que tú quieras el estampado que tú quieras el color que más te agrade o puedes ponerle todos los colores y gustas igual esto es viable dentro de la moda de los noventa ok estamos allí pasamos al siguiente punto Omar ¿cuál sería? el siguiente punto son las camisas afraneladas a cuadros o estampadas tienes ambos estilos ok eso sí lo he visto bastante hoy en día muchas personas lo utilizan ¿no? y muy bien yo al menos tengo bastantes camisas a cuadros y a estampados ¿a qué hacemos referencia? ¿cuál es lo que más resalta? por ejemplo si muchos se acuerdan del cantante Kurt Cobain la moda grunge ok él utilizaba camisas tipo vintage bueno el tuyo es un estampado náutico estos son unos estampados un poco más antiguos más vintage más como unas caigüas ornamentales ah exacto como unas flores sí pero antiguas exacto entonces esa moda nos habla bastante de ello ¿no? a la parte de que me olvidé de las camisas también por ejemplo la moda grunge que es de los noventa utilizaban como unos como unas se podría decir como unas tipo casacas poleras las cuales estaban hechas de felpudo como peluche entonces por eso es que ahora vemos mucho esta moda para varones y para damas la moda te lucha entre comillas Kurt Cobain lo utilizaba bastante si vemos sus videos vamos a ver que él lo utilizaba mucho estas remeras chompas, casacas Omar siguiente punto ajá pero muy bien algo que también rescato y que ya lo han visto mucho es la moda con los logotipos estampados gigantes 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 ah sí acaparadores de miradas bastante claro lo vas a ver tanto y de marcas famosas marcas famosas y también de marcas comerciales como por ejemplo bebidas comida de juguetes o de series entonces lo vas a ver en toda la prenda suma uy hermano si hablamos de series caramba vas a entrar a internet ahorita googleas vas a chequear como se vestir como se vestir 3G Vilma, Palma etcétera ay 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 quiero más 80 creo eres no sé pero no pero somos promo compadre bueno entonces llegamos a la parte final nuestra secuencia de moda masculina gracias Omar como siempre nos traes estos temitas que son muy bonitos y es relevante para que todos ustedes estén siempre a la moda bien Piero y antes que me olvide no se tienen que por favor ir a comprar sus zapatillas con plataforma que eso está de muy tendencia muy de moda ahorita en todos los colores en todos los colores sí en todos los colores combinaciones y aprovechen porque he visto unas excelentes ofertas y los accesorios también combinan bien cual podrías resaltar ya para cerrar antes que me olvide las cadenas por ejemplo está muy de moda ponerse cadenas los lentes de diferentes diseños grandes pequeños en donde a Bad Bunny habrán visto con diferentes lentes eso es moda de los 90 ok Omar muchas gracias entonces de esta manera cerramos nuestra secuencia de moda masculina y continuamos con mucho más aquí en Entre Gentes